Corea del Sur en alerta máxima tras la quinta muerte. Las autoridades sanitarias surcoreanas han detectado 123 nuevos casos, lo que elevaría el total a 556. La mayoría de ellos están vinculados a la sexta cristiana, Shincheonji. Los focos del coronavirus en Corea del Sur siguen su propagación y el país acumula ya cinco muertes, tres de ellas desde el pasado sábado. Son 556 los casos que se han confirmado en este país después de detectar otras 123 infecciones en las últimas 24 horas, 75 de ellas registradas entre miembros de la sexta cristiana Shincheonji, a la que se atribuye la mayor parte de los contagios del nuevo coronavirus. La mayor parte de los casos se han detectado en la ciudad de Dagú, de 2,5 millones de habitantes, y la cuarta del país. La otra parte en un hospital del condado adyacente de Chiondo. Tres de los fallecidos en Corea del Sur eran pacientes de ese hospital. En este sentido, el presidente surcoreano Moon Jae-in ha anunciado que su gobierno va a elevar el nivel de alerta sanitario hasta el máximo para tratar de contener el aumento de nuevos infectados por el virus. Entre otras medidas, el gobierno ha aplazado en una semana el comienzo del nuevo curso escolar previsto para el 2 del mes próximo y que ahora empezará el día 9. En Seúl, las autoridades bloquearon la entrada a extranjeros que llegan desde la provincia china de Hubei, centro del brote, pero no se ha impuesto una prohibición para la llegada de personas desde otras partes de China. Esta fue una nota desde Corea del Sur. Para Poder Ciudadano Radio y Televisión, Aline Valdez.